Esto es un mambo con rock and roll, rocking mambo Vamos a dedicárselo hoy a este espacio, el mambo, lucha, dinero Quiere mambo, quiere mambo con rock and roll Lo que quiero es verte, mi linda morena, gozando de esa manera Tú quieres mambo con rock, tú quieres mambo con rock Yo lo que quiero es que tú lo que quieras, que yo que yo quiera Preciar lo que tú quieras Yo vivo y vuelvo en la ciudad, jugando mi barata Lo único que quiero es despertarme mañana No me venga con cuento, mi brother, de que justicia me haga El mundo está jodido y aquí nadie se salva Quiere mambo con rock and roll, lo que quiero es verte, mi linda morena, gozando de esa manera Tú quieres mambo con rock and roll, lo que quiero es que tú lo que quieres, que yo que yo quiera Que sea lo que tú quieras Yo vengo de la sabana, la sangre del lukumi Yo soy palo del monte con goma y hombre, yo soy jiki Mi alma es un animal que corte libre No hay cazador posible que la pueda acampar Tú quieres mambo con rock and roll, lo que quiero es verte, mi linda morena, gozando de esa manera Tú quieres mambo con rock and roll, lo que tú quieres, mi linda morena, gozando de esa manera Tú quieres mambo con rock and roll, lo que tú quieres, mi linda, es salado Mambo con rock and roll, lo que tú quieres, mi linda morena, gozando de esa manera La vida es pura, mi negra, pero nadie va a mandar mi deseo de vivir Tú no solo de tus besos, puede hacer olvidar todo lo amargo Ya no quiero más que me digan lo que debo hacer Ya no quiero más que me digan lo que debo hacer Ya no quiero más que me digan lo que debo hacer Mambo, 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 mambo Mambo pa' barachar, pa' se prenda el solar Pa' que ruede el agua al ambiente, la euforia echa a volar Me voy a caminar, yo no quiero muertos, yo sí tengo sentimientos Y si te pones a bailar, yo me como tu luna Que bueno, sabroso, mambo, que te encierres, que te pones a ilusinar Pa' ir a la que te conozcas, a un copito pa' pasar No quiero más que me digan lo que debo hacer Ma'am, mambo, 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 mambo Mamo ¿Qué es mambo? ¿Qué es mambo? ¿Qué es mambo? ¿Qué es mambo? Mambo ¡Bravo!